Aquí número 2, bombas fuera. Número 1, regrese a la base inmediatamente. Corto, atención, repetir el ataque. Corto, aquí número 3, bombas fuera. Aquí número 1, de alguien reto, despejense. Aquí número 4, bombas fuera. Aquí número 3, mantu. Comentico destruido. Aquí número 4, bombas fuera. Comentico destruido. Comentico destruido. Comentico destruido. Aquí número 1, guarda, despejense. Número 1,ゴis, despejense. Atención, Page 2. Número 6, buen disparo. Número 1, permiso para reterrizar. Número 6, buen disparo. 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 Número 6, buen disparo.